La precandidata del partido Morena a la gubernatura del estado de Guanajuato, Alma Eduviges Alcaraz Hernández, se va de frente contra el gobierno del estado de Guanajuato y denuncia al gobernador del estado por violencia política de género y advierte además que si llega a la oficina de paseo de la presa, las primeras cabezas que rodarán serán la del fiscal Carlos Amarripa Aguirre y la del secretario de seguridad pública del estado, Álvar Cabeza de Vaca Apendini. Así lo dio a conocer este martes en rueda de prensa en la que fue cuestionada al respecto de qué pasaría con Amarripa y Cabeza de Vaca si ella llega a ser la próxima gobernadora, pues durante años Alcaraz Hernández ha criticado duramente el desempeño de estos dos personajes. En caso de que si fueran, nuestra idea, nuestro esbozo, nuestro proyecto es que ninguno de los dos continúen. Ni Carlos Amarripa ni Álvar Cabeza de Vaca pueden continuar en esos encargos que jamás debieron de tener para empezar. Sí, porque ahí hay una culpa tremenda de la situación que tenemos en el estado de Guanajuato y es un tema realmente que duele, que desgarra ver los números que se tienen en el tema de seguridad pública. Entonces sería sumamente responsable quien quiera que continúe en este par de personajes sin presentar. También la propia Alma Alcaraz dio lectura durante la conferencia a los dichos por los que denunció en razón de violencia política de género al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, y al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, a quienes acusó hasta de clasistas y racistas. Y le dirán, Morena tiró la toalla por nombrar a Marcaraz como abanderada de Morena. Esta fue una frase de Marco Cortés. También se dijo, Morena dio por perdido a Guanajuato, dijo el gobernador, en cuanto se supuso. Mi acusación es, por ser mujer, por ser mujer, pues yo que no tenía opciones de competir, sin advertir absolutamente ningún tema de encuestas, sin advertir absolutamente el tema de si hay capacidad de mujer. Simplemente por el hecho de ser mujer hay una situación ya de señalamiento. Entonces en este sentido, repito, yo no espero ningún halago de estas personas, sabemos que son, repito, machistas, clasistas, misóginos y racistas. Pareciera que Morena sabe que no tiene posibilidades y está bajando a un hombre por una mujer. Al respecto de las denuncias por violencia política en razón de género, el coordinador jurídico de la precampaña de Alma Alcaraz, Miguel Armenta, reveló los detalles. La denuncia se presentó el 21 de noviembre, pasada en contra del Banco Cortés y Diego Sinoe. Se presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por violencia política de género. Dentro de sus expresiones que realizaron en unos eventos que se tuvieron y que diferentes medios de comunicación lo replicaron, fue que se determinó o se advirtió la violencia que estaban ejerciendo en contra de la licenciada Alma Alcaraz. Y de acuerdo a los tribunales federales, no tenemos la menor duda que ellos dos van a ser funcionados y estarán en el registro racional de agresores en contra de las mujeres. Le toca al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, interior de investigación. Les requerirán a ellos, probablemente ya los tengan. Para el sistema de noticias, nosotros lo presentamos el día 21 de noviembre. Ya tenemos nosotros la radicación del expediente. Le tienen que notificar al gobernador y tanto a Marco Cortés para que ellos también acudan a ejercer su garantía de audiencia, como cualquier ciudadano. Y posteriormente a ese procedimiento, iremos a una audiencia y finalmente el tribunal decidirá la sanción que deberán imponerse de estos dos personales. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.